Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este partido por el oro del fútbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 a través de la señora. Este, no, le hemos inyectado, nos ha ido bien en temas como Tokio, en Japón. Sí, claro, claro. ¿Recuerdan? Claro. Por lo menos conseguimos el pelo. A ver, en esta, esta es para oro, te dejo, mi Robert. Venga, por lo menos, un par. Rueda la pelota ya en Imagen Televisión, amigos. Luchiana Palacios, viene Jackie, qué cinta. Cinco jugadoras mexicanas en servicio, segundo poste, remata con la cabeza. Cristina Burkenrod, por lo termina, yéndose por un costado. Insistiendo, y son apenas 14 minutos, Robert, falta mucho, Robert. Ahí viene Carlita Nieto, Jasmin Casar, su remate es estrella. Para Venezuela, esta puede hacer el peligro de Ina Castellanos abriendo la cancha para Villamizar. Vamos a ver, servicio por la derecha. Le bota la pelota, Axel González, que en dos tiempos recuesta. Y el fuego lo apaga la portera de las Águilas del América. Y de esta selección... Yaquio Valle, muy bien ahora. Alexia Delgado, y ahí viene Jackie O'Valle. Un permiso, ole, vamos, un servicio. ¡Viene, llega! Lo hemos visto al tri en este torneo. Se está rolificando del ataque, ahí. Peina la pelota, Burkenrod, Cáceres, abraza el balón. Cuando ahí olfateaba el esférico. Adelante en líneas, viene Rebeca Bernal. Un pase, llega a los dominios de Greta. ¡Ah, el rebote para Cristina Burkenrod! ¡Fuera la luna! Y yo les digo, amigos, atención. Caliente, porque regístrate en caliente.mx y recibe... ...el equipo mexicano, o al menos el intento, que tapa bien Venezuela. Y luego aquí está Maringela, quiere dar la vuelta, le roba a Kenti Robles. Tiene a Jackie O'Valle, prefiere seguir ella. Sigue, ya tocó para Cefany Mayor. ¡El tiro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De México! Ese Cefany Mayor en una gran jugada de Kenti Robles. Irrumpe en el área. Mete su brazo bien colocado. Y México está arriba del marcador. ¡Gran gol del equipo mexicano! Tuvo que entrar la... No solo para Cefany Mayor, sino Bianca Sierra es una jugadora que también representa importancia para el tri. ¡Así es! ¡Viene Venezuela! ¡Buena jugada! Aquí tiene el empate, ya se salgó. Se largó. Y luego la diagonal no encuentra a nadie, pero que mal tomó parado Venezuela, el equipo mexicano. Buena el partido. Así es Paco, regístrate en caliente.mx y recibe mil pesos de regalo. El momio para el empate entre Venezuela y México es de más 525. Recuerda que si apuestas 2 mil, cobrarías 6.250. Y nadie la mueve. ¡Aquí viene el tiro! El balón se va abierto. Desde muy lejos quiso sorprender Anika Rodríguez. Esta es la número 5 que regresa a velocidad. Se armó el tráfico en esta zona. Y vean, equivoca el equipo mexicano. Ese es el problema. Aunque que bien recupera Anika. ¡Detrás el tiro! ¡Ay! Ese es el tiro por parte de la venezolana Isaura Viso. ¿Qué avisó? Me gustaría ver la repetición de la jugada, digo. ¡A ver, a ver! ¡A ver este! ¡A ver este! ¡El centro rebate contra el regalo! ¡Se da ya el gol del equipo mexicano! ¡El centro no alcanza a despejar la zaga! ¡Alcanza a hacer contacto! ¡Jasmin Cázares! Y luego una jugadora del equipo mexicano. ¡No alcanza a ver quién! ¡Finalmente! Creo que fue Rebe Bernal ahorita checamos. Es Rebeca la que, caray, involuntariamente, penosamente, toque ese balón, lo puntea. Y bueno, regresa. ¡Querán darle otra vez! El rebote le cae aquí a Yaqui O'Valle. Hay que llevarse la marca y meter el centro. Aquí es Ayaki. ¡El centro! ¡Charlin métala! ¡De atrás! ¡Sacenti Robles! Aquí está Mauleón. ¡Charlin tira, da la vuelta! ¿Qué va a hacer? ¡Mete tiro! El balón por encima, pero iba a bajar. ¡Ando peligrosamente para colarse en el ángulo! Y yo les digo... ...de las carencias defensivas de la selección mexicana. Pues mira, ahí es el silbatazo que pone fin. El Seche de Venezuela. Entraga con Gutiérrez, que baja y así mata la pelota, abriendo la cancha para Deina Castellanos. Falla, Aniko Rodríguez. ¡Le pega Deina! ¡Y cuidado! ¡Cuidado! Vean qué forma de desahogar, de darle aire a la jugada. Tiene servicio al área. ¡Cuidado! ¡Aquí! El balón sigue su marcha. Ya escapa por aquí. Yaqui Ovalle va a meter el centro. Venga Yaqui. Hace recorte. Aquí es el segundo. Aquí es el recorte. ¡Trobera! ¡Diego Valle! ¡Una pierda que se cruza! ¡Tiro de esquina para México! Aquí viene el cobro, Charlin. Ahora sí, por lo menos la dirigió ahí a la cancha. Pero está cobrando muy cerrado. Charlin, por arriba. ¡La baja Yaqui, golazo! Pero hay posición adelantada. Iba a ser un golazo. ¿Qué forma de bajarla? ¿Dónde la puso? La media. La de las bravas de Juárez. Aquí viene servicio al área. ¡Eo se pasó! ¡Aquí Charlin! ¡Mételo, Charlin! Todavía el tiro. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Cómo de que no! ¡El oro para México! ¡Sí, señor! En la jugada que parecía ya rota. Llega de atrás con este disparo. ¡Qué angustia! ¡Cómo entró sesgada al poste! ¡Mien pegada! ¡Dramáticamente México, México! ¡Tenemos uno de oro! ¡Mi Nati de oro de toda la vida! ¡Lo hemos dicho todo el campeonato! ¡Lo que te puede brindar Nati Mableon es un favor! ¡Eso! ¡De Silva! ¡Y nada como la boloya de oro! ¡Nada como el oro! ¡Nada se le compara! ¡Así es que ayer la varonil, hoy la femenil. ¡Gracias! ¡México! ¡Campeón centroamericano! ¡México vence dos por uno Venezuela! ¡Las mujeres mexicanas son de oro centroamericano! ¡Nati Maulión anotó el segundo gol que le da! ¡Así, el tricampeonato centroamericano a las dirigidas por Pedro López! ¡Se canta el gol! Con los fichajes realizados, este sería el once ideal de Pumas. El equipo de la Universidad Nacional reforzó todas sus líneas para el torneo de apertura 2023, con la esperanza de poner fin a la sequía de títulos que arrastran desde el clausura 2011. El club Universidad ha estado sin ganar un título en la primera división del fútbol mexicano durante 12 años y la paciencia de los aficionados ha llegado a su límite, algo que la directiva felina es consciente. Para el torneo de apertura 2023, Antonio Mohamed tendrá a su disposición una plantilla llena de opciones en prácticamente todas las posiciones, gracias a los refuerzos que llegaron para esta temporada. A continuación, repasaremos cuál sería el once ideal de Pumas al inicio del campeonato. El once ideal de Pumas para la apertura 2023 será en la portería. Julio González ha ganado la confianza de Antonio Mohamed, después de haberla perdido durante la gestión de Andrés Lilini. En el banquillo habrá opciones como Sebastián Sosa y Gil Alcalá. El primero es uruguayo, pero cuenta con la nacionalidad mexicana, por lo que no ocupa plaza de extranjero. El segundo ya ha estado en el club y regresó para la apertura 2023 para competir por un puesto bajo los tres palos. Una de las áreas en las que Pumas ha sufrido más es la defensa, por lo que el turco se propuso reforzarla. La pareja de centrales estará conformada por el brasileño Nathan Silva y el argentino Lisandro Magallán, ambos recién llegados y llamados a ser la solución a los problemas defensivos del equipo auriazul. En el lateral derecho, el puesto está destinado a Pablo Monroy, una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano. Al inicio del torneo, el lateral izquierdo será para Adrián Aldrete, quien incluso fue capitán en el debut contra Jolos, aunque el experimentado defensor competirá con el refuerzo uruguayo Robert Ergas. En el centro del campo, los motores que jugarán serán el colombiano José Caicedo y el mexicano Ulises Rivas. Ambos impresionaron a Mohamed y se ganaron la titularidad para el semestre que comienza.